Hola pequeñas y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Esta es la segunda parte del haul de Aliexpress de cosas del antes del 11 de 11 y cosas que me han llegado del 11 de 11, en la que les voy a enseñar maquillaje electrónica random. Si quieren ver la primera parte que es ropa, complementos, accesorios, se la voy a dejar en la cajita de información, al igual que los links. Los precios van a estar por la pantalla, que no sé si estarán al mismo precio porque ya sabemos todos que Aliexpress suele cambiar los precios de un día para otro. Entonces yo, si quieren conseguir chollos, yo les recomiendo que me sigan en mis redes sociales que la tienen por la pantalla y en la cajita de información porque creo que hay cosas que han subido de precio y yo se las he puesto en mis redes sociales y pues yo se los dejo ahí, pequeños y pequeñas. Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar. Eso por el tema de ropa, accesorios, bisutería, etc. Pasando a maquillaje electrónica random, voy a empezar con pestañas postizas. Es algo que yo siempre les recomiendo de pillar en Aliexpress, pestañas postizas, porque la calidad-precio que tienen y la cantidad es brutal. No sé por cuál empezar. Bueno, voy a empezar por estas, que me las pillé el 11 del 11 y es que costaban 1,49€, si no recuerdo mal. De todas formas, no sé para qué les estoy diciendo el precio, si por la pantalla les va a aparecer. Pero son 5 por 1,49€, o sea... Así que me pillé estas dos. Estas de aquí son las que llevaba en el vídeo anterior y estas son las que llevo ahora mismo aplicadas, que son como más naturales. Estas son como más extravagantes. Ambas son como el mismo diseño. Empiezan cortitas en el lagrimal y se van haciendo más largas cuando va llegando al final, que te da como ese aspecto de ojo rasgado. Ambas tienen la tira como bastante gruesa, pero como yo siempre me hago el eyeliner, me da un poco igual. Pero estas son mis favoritas porque el pelo es como súper suadito y me gusta muchísimo la calidad y la gran diversidad de modelos que te puedes encontrar y que merecen muchísimo la pena, de verdad. Y luego las que me pillé también son estas de aquí. Estas suelen ser como las más baratitas y tal, porque sí que brillan un poquito, en cambio estas no brillan absolutamente nada. Estas tienen como un brillito esto de somos plásticos, ¿sabes? Pero me da igual porque a la hora de usarlas como que se les quita ese brillito y son muy naturales. Las hay tanto con tira transparente como con tira de plan súper mega hiper finita. Yo me cogí la que la tira es muy finita porque la que es transparente no me gusta. Yo estas ya las tenía, lo que pues ya me había quedado, me quedaba solo un par. Y la verdad es que me gusta bastante porque son muy, muy naturales. Le da como un aspecto de... Están como más rellenas, pero no son como tan exageradas como esta que dice, pues sí, llevas pestañas postizas, ¿sabes? Cuando cierras el ojo y tal. Estas al tener la tira más finita y tal no se nota tanto. Luego me pillé un pack de dos pinceles biselados, que este ya lo tengo usado, este no. Y es, o sea, no saben lo fino que son estos pinceles. O sea, esto para hacerte detalles en plan de pelitos en las cejas, para hacerte eyeliner o para hacerte en plan algún diseño que te quieras hacer, es ideal porque son súper mega hiper finitos. Finitos, de verdad, o sea, son una hoja. Una hoja, literalmente. Yo los uso para las cejas, pero para eso, para el eyeliner, en plan para que te salga súper mega hiper finito. No sé, y súper mega barato, de verdad. O sea, 100% recomendado. Una cosa que no les recomiendo absolutamente nada son estas cosas de aquí, que son como, bueno, son como no. Es como una purpurina que es muy muy finita, que esto en verdad no sirve para nada. Porque yo me lo intenté poner, pero a la hora que tú como que lo difuminas, se va. La purpurina dice, adiós, me voy. Entonces, no, ya lo he intentado poner con un primer de glitter y no, no funciona. Yo esto lo he visto para el tema de las uñas, pero es que aquí justamente en la tapita te pone Color Sink Eyes. Entonces, no sé. Me costó 30 y algo céntimos, así que mucho no he perdido, pero no sé qué utilidad darle, porque es que no se queda pegado. Se va, en plan, aunque tú lo presiones, se va. Este eyeliner que en el último haul de Aliexpress les dije que me faltaba por llegar un eyeliner, que tal, que no sé qué. Vale, pues ya me llegó. Es este de aquí, que es en un color moradito. El otro se los recomendé, este no. Olvídense, por lo menos esta marca, Handaya, no sé, ya la verán por la pantalla. No se los recomiendo absolutamente nada. Lo que me gusta es que el pincel es de pelitos, que son con los que yo más me apaño, pero no. Les hice una prueba en Instagram de llevarlo un día entero puesto y al principio dices tú, uy, qué cómodo, no noto tirantes, se distribuye bien, no hace parches. Pero con el paso del tiempo ya vas notando esa tirantez y como que rascas y se, no que rasques, sino como que se va como haciendo grumitos y se va como cayendo. El otro, como les digo, que pensé que no me iba a gustar porque era muy líquido, ese sí que aguanta durante todo el día perfecto. Pero este, por muy bonito que sean los colores que tengan, si es para una foto y eso, pues mira, sí, pero en plan, no. El limpiador facial que venía en esta cajita que viene con un recambio para cuando este, pues ya no sirve, se destropee o yo qué sé, de silicona. Si vieron el vídeo de mi rutina facial por la mañana, por la noche y los productos y herramientas que utilizo para eliminar los puntos negros, yo usaba uno rosa que era de meter los dedos de prima de hace un montón de años, pero era un poco incómodo porque a veces se me salía y tal. Y cuando vi este en plan con un manguito, a mí no me gusta, ¿vale? Los que son en plan que vibran y que hacen, no me gustan. Yo prefiero que sea manual y además de que yo estos limpiadores no los utilizo todos los días, sino cuando voy maquillada. Pero no me gusta porque me ponen nerviosa las vibraciones y todas esas cosas. Entonces yo prefiero que sea manual y de silicona que son los que hacen menos daño a la piel. Entonces cuando lo vi este que tenía manguito y tal, digo, mira tú qué bien, voy a probarlo. Encima viene con un repuesto. Muy bien, a ver, es un cepillito facial de silicona, ¿sabes? Tampoco... Muy bien, funciona de maravilla. Entonces yo súper contenta. Llega a todos lados, las cerritas que tiene son bastante suavecitas. Yo estoy encantada de encima que me venga con un recambio. Bueno, maravilla de la vida. Bueno, ya terminé con el maquillaje y todo esto. Y pasando a tecnología, les voy a enseñar dos cosas. En primer lugar, esto que creo que se ha hecho muy famoso por el tema de que ahora todo es de forma virtual. Es un cubre... A ver, ¿cómo va? ¿Sí? Bueno, da igual. Es un cubre, un protector de cámaras. Tanto para el ordenador, tablet, teléfono, etc. Que tú lo pegas y tiene una pestañita que tú la puedes mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la mueves para un lado, pues se abre la cámara y si la cierras para el otro, la cierras, obviamente, ¿no? Bueno, en fin. Lo pillé, pues eso, para las clases. Y yo soy de poner la cámara porque siento que así el profesor me está viendo y como que me veo obligada a atender en clase. En cambio, si quito la cámara, yo veo una mosca y yo me entretengo. Porque yo soy de distracción fácil. Entonces, nada, lo compré para eso y también lo compré para ponérselo al móvil porque, no sé ustedes, pero a mí me raya muchísimo estar yo en el baño haciendo el número dos y decir, tío, si la cámara está puesta. O a lo mejor si estoy yo ahí dándote gustito a ti misma. No sé, a mí me da muchas cosas. Sobre todo lo del baño. Estar yo ahí en el baño y que me esté viendo alguien. No sé, a mí me da, no sé, me rayo muchísimo. Siempre cuando cojo el móvil y voy al baño siempre es como... Y como que lo tapo con la mano porque es algo que me raya muchísimo. Que fíjate tú, que me va a dejarme el móvil. Que mucho no tengo y mucho no va a haber. Pero, no sé, me raya. Vale, me raya. Entonces, lo compré para eso. Pero, como yo tengo estas fundas así que son súper grandes. Que abarcan mucho por la parte de adelante y detrás de estas de silicona. Pues, se me va despegando con lo cual no me sirve. Si tienes una funda, una carcasa de estas normal que va como si fuera una segunda piel para el móvil. Pues, sí, te funciona perfectamente. Pero, este tipo de fundas no porque queda como a un par de milímetros de la cámara. Y, pues, se me iba a despegarme. Entonces, pues, no. Y no afecta para nada a la hora de cerrar el ordenador y tal. Porque son súper, súper finitas. Y, por último, me pillé este aro de luz. Que yo tengo el grande. El que tiene muchos youtubers para grabar. Pero, yo quería uno que fuera así. Yo tenía uno más chiquitito. Como una cosa así. Porque mi habitación es mordor. No entra, o sea, es muy oscura. Y, a la hora de maquillarme y tal. Pues, a no ser que sea al mediodía por la tarde. No tengo mucha luz para poder maquillarme. Y el otro chiquitito me venía muy bien para, pues, eso. Maquillarme. Porque tampoco puedo poner luces. Porque está la ventana. Es corredera. Entonces, no puedo poner luces. Y, eh, quería uno que fuera más grande. Aparte de que porque el otro se me rompió. Porque también lo utilizo a la hora de hacer swatches. O ahora que estoy subiendo como pequeños tutoriales de maquillaje. En los que solo se me ve el ojo. Pues, no tengo que coger todo este aro de luz. Que es como más coñazo. Eh, porque es como, tal. Esto es, pues, no es nada. Y, eh, pues, me vine muy bien para, para eso. O para cuando les voy a grabar los clips. De cuando estoy customizando algo. Normalmente me suele dar la neura por la noche. Eh, así que directamente lo, lo pongo. Y ya, pues, lo grabo. Y, y ya está. Entonces, pues, me sirve para esas cosas. Y venía con esto de aquí. Para poder poner el móvil. Y también venía con esta cosa. Para engancharlo con el trípode. Y, eh, nada. Es de estos que se enganchan con USB. Que, eh, tiene aquí como el mandito. Y, pues, se enciende. Ahí lo ven. Y puede bajarle la intensidad. O subir la intensidad. Y también puedes ponerlo luz cálida. Luz fría. Ambas. Entonces, pues, está muy bien. Alumbra muchísimo. Ahora no, porque tengo el otro. Pero, miren, voy a quitar este. Para que puedan ver. O sea, es que, miren. Alumbra muchísimo, muchísimo. Entonces, pues, eso. Me hace el apaño. Y fue súper barato. Me costó 6 euros. Tanto con esto como con esto. O sea, que el aro este de luz. Vamos. Esto, ¿por qué no lo había hecho un par de años? Sino porque es nuevo. Porque antes venían como este que les estoy enseñando. Pero, vamos. Yo lo llevo a saber. Y me pillo de este. Que me costó 6 euros. Con todo esto. Porque el que yo me compré. Me costó como 10 veces más. Entonces, está muy bien. De precio. Es que es verdad que este es diferente al que yo tengo. Porque el que yo tengo es el típico aro de luz. Que tiene como... Tiene una bombilla de estas redondas. Y este creo que es de... De LED. No sé. No estoy muy segura. Pero, bueno. O sea, son las únicas diferencias que tiene. Aparte de que este de aquí es mucho más grande que este. Es como el doble. Pero, bueno. En fin. Nada. Eso. Por si están haciendo TikToks o esas cosas. Que sepan que por 6 euros. Tienen esto. Que les hace toda la página. Esto me ha enrollado mucho, ¿no? Al final. Bueno, no sé. Ya veré cuando lo edite. Como siempre. Espero que les haya gustado. Mis redes sociales lo tienen por la pantalla. En la cajita de información. Al igual que los links. Yo les mando un beso enorme. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós.